muy buenas caza logro caza trofeo qué tal qué tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecito de astasias of un jueguecillo como siempre un poquito picantito de imágenes vamos a ver como siempre los vamos a ver los trofeos vamos es bastante asequible vale entre una y tres horas vamos a tener que conseguir el state 1 o la misión 1 digamos de jules la 1 la 2 y la 3 de jul la 1 la 2 y la 3 de 15 la 1 la 2 y la 3 de aru y la 1 la 2 y la 3 de morgan vale vamos al juego directamente vamos a vamos a ver aquí ni mucho que ver porque realmente es irrelevante no vale no necesitamos idioma de hecho no sé yo si la opción si la opción de easy mode nos va a quitar trofeos de hecho vamos a probarlo no voy a traer la guía completa vale porque mira aquí tenemos los diferentes personajes vale mira arriba lo pone vale jules stage 15 state aru state y morgan state os voy a enseñar vale es un juego de mayón vale entonces vamos a hacer un primer state para que veáis cómo funciona os lo voy a explicar y luego simplemente lo único que vais a tener que hacer es hacerlo vosotros vale es bastante bastante fácil y creo que hayamos subido algún que otro juego parecido a este así que simplemente es cuestión de ir enlazando figuras iguales vale tenemos abajo unas pequeñitas unas pequeñas ayudas pero ahora mismo vamos a hacer lo que sería un state completo vale y dejaremos por aquí el vídeo porque es una tontería que os ponga todo el recorrido ya que también es un poco random y tenemos aquí abajo el shuffle y al hin que es conexiones automáticas que nos van a poder ayudar vale así que vamos a ir limpiando ahora mismo aquí hola aquí está no lo veía vamos al lío este me la han quitado what the hell vale ahora mismo no tengo ninguno vamos a tener que tirar de vamos a tener que tirar de ayudita podemos utilizar la ayuda parece para para los trofeos por ahora que no hay problema vale tengo estos dos aquí esto por aquí esto por aquí enlazamos esto vamos vamos limpiando un poco esto esto está aquí abajo esto con esto esto con esto esto aquí y esto aquí no terminado es el round 1 pero no el stage 1 completo vale ahí creo que habrá tres round probablemente por eso el juego el platino será más o menos de una a tres horas dependiendo un poco de vuestra velocidad y de lo bien que se ve que se os del juego y otro jueguecito ya lo había jugado antes porque además un típico juego bastante entretenido que a mí que a mí siempre me ha llamado la atención vale vamos a ir limpiando esto ahí está ya esto está hecho no puedo limpiar esos dos tengo que limpiar este con este este con este este con este y este con este vale vamos al vamos al stage vamos al final final round del stage 1 vale perfecto vamos a ir limpiando vamos a ir limpiando el focus en limpiar la zona alta vale todo lo alto para que para poder aquí estaba limpiar lo alto para ir limpiando luego la zona baja vale así que siempre que podamos intentamos mover e intentamos mover en la zona alta vale este con este este aquí vale esto tengo que limpiar aquí arriba tío pero no vale perfecto ya estaría hecho no puedo estar encima pero bueno tengo este con este este con este este con este este con este y ya tenemos el primer deberíamos de tener el primer trofeo lo hemos puesto en modo fácil y nos ha salto el trofeo así que tenemos que elegir ahora el segundo stage y hacer los tres primeros stage de cada uno de los personajes vales de todos los personajes los tres primeros stage y tendréis un platino bastante fácil estar que hable para playstation 4 playstation 5 de una a tres horas dependiendo de la velocidad que os deis en hacer el mayor vale así que espero que os haya gustado si os ha gustado que le deis a la que comparte que os suscriba y que totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos nos vemos en la próxima guía muchísimas gracias a todos adiós nos vemos en las mismas nos vemos en el próximo vídeo